¿Cómo se va a ir a la televisión? No nos comprendemos, no nos amamos, no somos coherentes. Cuando decimos que somos, realmente nos podemos preguntar ¿y quién es el que dice que es? No somos este nombre y este apellido y este cuerpo y esta herencia. Digamos que somos mucho más que tenemos un habitante interior y si nosotros tuviéramos la responsabilidad de regresar a ese habitante interior, si pudiéramos tocar la puerta del corazón, ¿quién es? Ahí estás, ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos cuando estamos allí y nos podemos relacionar desde adentro, de corazón. Nuestras relaciones pueden ser armónicas, pero ¿por qué no querernos? ¿por qué no considerarnos? ¿por qué no apreciarnos un poco más? ¿por qué no alimentarnos de otro modo porque estamos considerando la belleza de este vehículo, del cuerpo físico y su necesidad? ¿por qué no considerarnos de otro modo desde el punto de vista emocional para tratarnos bien y darnos la bienvenida, para bien decir, para bendecir, para que todo aquello que venga de nosotros sea producto de la paz y de la coherencia interior. Así que vamos a hacer una pequeña invitación para que invirtamos el ciclo en el que normalmente estamos metidos, que es un ciclo de exteriorización, de vivir para la forma, para la apariencia, para el poder, para el placer, para los sentidos. Y si vivimos, y si vivimos para la vida y tenemos el poder de vivir, y si restauramos el sentido de vivir, y si tenemos la alegría, el placer infinito de vivir, y si dejamos que la luz pase al interior y conquistamos en nosotros la transparencia, la transapariencia, y si nos declaráramos inocentes y restauramos internamente la inocencia para vivir creativamente, con alegría, con flexibilidad, con fluidez, y si tuviéramos esa creatividad y esa flexibilidad que nos da la inocencia y que nos da la alegría para llenar la vida de pasión, para enamorarnos de la vida, esa también es nuestra responsabilidad. Y si de pronto en este viaje interior descubriéramos una instancia de sabiduría interna y supiéramos que somos una esencia que la podemos llamar el ser o la expresión del campo cuántico en nosotros, o Dios o el alma, el nombre y el apellido, no importa, pero que reconozcamos que somos chispas de una sola llama, parte de esa quinta esencia de la creación, esa corriente unificadora de la conciencia que vuelve a llenar de sentido nuestra vida. Pues también esa es nuestra responsabilidad, quizás la responsabilidad mayor no es arreglar el mundo afuera, no es viajar hacia afuera, la responsabilidad es viajar hacia nuestra humanidad interna, para encontrar que más allá de las moléculas, de los sentimientos, más allá de las emociones, más allá de los pensamientos, existe un pensador, existe alguien que se emociona, existe un habitante interior en este cuerpo, que bueno que pudiéramos encontrar lo que es encontrarnos con nosotros mismos y en este viaje de la vida, al encontrarnos con nosotros, restaurar la paz de ese ser que realmente somos y desde esa paz, relacionarnos armónicamente con el entorno, sabiendo que el entorno es simplemente un reflejo de lo que también nosotros somos. Esa es una muy cordial invitación para que podamos construir la paz desde donde la podemos construir, desde adentro, desde nosotros mismos.